¡Eso! Llegando está el carnaval, quebradeño bicho lindá Llegando está el carnaval, quebradeño bicho lindá Esa es la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pombo, carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Quebradeño, humahuacqueñito Esa es la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pombo, carnavalito para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño bicho lindá Llegando está el carnaval, quebradeño bicho lindá Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pombo, carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar Quebradeño, humahuacqueñito Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pombo, carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pombo, carnavalito para cantar Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para bailar El quicharango y pombo, carnavalito para bailar Bailar, bailar, bailar Fiesta de la quebrada, humahuacqueña para 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 bailar